El 13 al 30 de junio ya tenemos confirmada, va a ser la Feria Nacional de la Raza Angus que se va a tener como sede Chihuahua, en el cual vamos a recibir los mejores ejemplares de la raza Angus de todo el país y Chihuahua es sede en el marco de la Feria Nacional Expogan Santa Rita.